Hoy voy a hacer hígado encebollado con chipotre y salsa de tomate. Aquí tengo medio kilo de hígado de res. Cuatro cebollas, una latita de chile de chipotre y una de salsa de tomate. Yo voy a hacer esa cantidad de hígado porque somos nada más tres. Pero si es más grande la familia pueden aumentarle y aumentarle los ingredientes. Voy a echarle el aceite, ya está nuestro sartén caliente. Nada más le voy a echar ese. Para vaciar el hígado. Ahí en el aceite, yo siempre le agrego la sal. Le voy a echar un puñito. Y medio, nada más. Pero cada quien le puede echar la cantidad que guste. Ya cuando lo prueben que ya está cocido el hígado. Bueno, ya vamos a vaciar el hígado. Miren, yo no lo piqué porque donde lo compro ya lo venden así picadito. Así lo vamos a dejar hasta que se corte. Miren, cuando ya está medio cocido el hígado, le vamos a agregar una cucharadita pequeña de comino molido. Y vamos a menear. Mientras vamos a picar la cebolla. Vamos a picar la cebolla, miren. Yo la pico así, en media luna. Y luego ya la parto a la mitad. Así. Así lo voy a hacer con toda hasta terminar. Pues miren, ya está bien cosito. Les digo, es hora de vaciarle la cebolla. Vamos a ir echándole la cebolla. Miren. Y lo vamos a revolver. Hasta que se revuelva toda con el hígado. Mientras voy a ir a picar el chile chipotle. Ahorita vemos aquí cómo va. Miren. Ya voy a picar el chile chipotle, miren. Por ahorita que ya esté nuestra cebolla cocida, vaciamos el chile. Y luego la dejamos, lo incorporamos. Y luego un momentito para echarle la salsa de tomate. Ahí está el chile chipotle ya. Miren, ya piqué el chile chipotle. Así nos quedó. Vamos a vaciarlo ya. Y es hora de vaciarlo. Para revolverlo. Vamos a dejarlo así unos cinco minutitos. En lo que hierve un poquito con el chipotle. Y le vamos a vaciar la salsa. Bueno, miren. Pues ya es hora de vaciarle la salsa de tomate. Porque ya está aquí listo esto. Miren. Vamos a dejar que hierve un poquito con la salsa. Que hierva ya con todo. Ahorita les muestro. Pues miren, así quedó nuestro hígado. Van a ver poquito aquí porque yo soy muy mala para comer. Yo como muy poquito. Yo no como tanto. Vamos a probar. Pero este hígado queda riquisísimo. Hay mil maneras de hacer el hígado. A mí me gustó así. Porque así lo he hecho. Pero se puede hacer encebollado a la mexicana como guste. Pero así. Le da un sabor riquisísimo. Ahora voy a mandar unos saludos para Yadira Carrillo de Monterrey. Gladys Pérez Meléndez de Perú. Carmelo Roldán Cruz de Puerto Rico. Elisa Cabral Ramírez de San Bernardino, California. Lorena Carvajal de Ecuador. Elba Núñez de Tijuana, Baja California. María Burnet de Augusta, Georgia. Ana Elba López Belman. Margarita Arevalo de Virginia, Estados Unidos. Ani Vega de Puerto Rico. Y Alma Camacho. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. Bye.